Muchísimas expectativas, muy contenta de que nos hayan convocado. La Intendencia de Franco Suárez siempre apuesta a la educación y somos un municipio en crecimiento y bueno, creo que esta intención de convocarnos es la que nos hace seguir adelante para poder fomentar la educación. ¿Cuáles son los objetivos en la preservación de camas y de lugares para la gente de San Pacho? Nosotros tenemos dos camas disponibles, estamos a la expectativa de que si se puede un poquito más porque son muchos los jóvenes que vienen hacia Río Cuarto por la cuestión de cercanía y bueno, siempre el diálogo es fluido con la universidad entonces bueno, esperamos eso, que esto se pueda ampliar. ¿Son conscientes de que las residencias universitarias necesitan arreglo, mantenimiento de manera permanente? Sí, siempre tratando de ayudar de manera sinérgica a cada institución para que esto mejore, así que sí, esperamos poder colaborar en todo lo que se puede y que puedan venir los chicos a estudiar acá a Río Cuarto. Nosotros cuando fuimos invitados por las residencias universitarias para nosotros es sumamente importante porque primero que hay muchísima cantidad de jóvenes que estudian desde hace muchísimos años y bueno, desde el año 92 que tenemos un convenio y bueno, que queremos continuar. La Municipalidad de La Carlota apuesta fuertemente no solamente con becas de ayuda económica a los estudiantes sino también la posibilidad de contar con algunas residencias para acceder a aquellos estudiantes que no tengan los recursos y bueno, estamos muy cerca, a 100 kilómetros y es como el lugar donde los estudiantes eligen y entonces bueno, queremos continuar con este proyecto como política pública municipal pero además también acompañar a la universidad que también hace a toda la zona sur. ¿Algún otro tema que les interese desarrollar desde La Carlota con la universidad? Sí, nosotros trabajamos de la Secretaría hemos trabajado todo lo que son cursos de capacitación y formación hay un congreso de educación muy grande que se realiza todos los agostos en Carlota y bueno, en esta oportunidad siempre participan diferentes disertantes de la universidad y en esta oportunidad además del congreso organizamos un trabajo sobre patrimonio histórico y cultural con toda la facultad de historia y bueno, queremos seguir sumando porque creemos que tienen gente muy valiosa y que pueden hacer grandes aportes a toda la región.